Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un celular marca M4, el modelo es el SS4458. Para hacerlo no se les olvide que el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar. Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar. Cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos el botón, va a aparecer este pequeño menú, con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y aquí vamos a tocar botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes para confirmar y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo. Recuerden que estos métodos o presunimientos borrarán toda su información. Una vez que termine va a aparecer nuevamente el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Y listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear el celular. Ahora solo falta aquí ustedes oprimir el botón de encendido para reiniciar su equipo o bien apagarlo. En la palabra Power Off, en mi caso yo lo voy a apagar. Bueno gente, si les puede utilizar mi video tutorial, les invito a suscribirse a mi canal, ya que con esto me ayudan bastante. Bueno gente, saludos a todos y hasta la próxima.